Te informás primero en estilo propio. El gobierno provincial a través del Ministerio de Salud declaró a la ciudad de Tostado, departamento 9 de julio, en cuarentena sanitaria. La medida rige a partir de las 0 horas de este 5 de enero y por el término de 14 días. En Villocampo quedó restablecido el servicio a la repetidora de TVB, Canal 4, luego del robo de cables y equipamiento que sufriera su planta transmisora el pasado mes de octubre. Este servicio de televisión pública abierta y gratuita se brinda desde el municipio campense para quienes no cuenten con un servicio de pago de televisión, permitiendo que las familias puedan acceder a la programación de la televisión pública de Buenos Aires las 24 horas con una cobertura primaria de 10 kilómetros a la redonda. El intendente de la Ciudad Reconquista, Enrique Vallejos, aislado desde el 31 de diciembre porque su esposa y una de sus hijas dieron positivo de COVID-19, este lunes él empezó con síntomas por lo que fue diagnosticado como positivo al reportar tos seca y dolores musculares, estando desde ahora permaneciendo aislado hasta mediado de mes. La provincia de Santa Fe celebró el aumento de biocombustibles. Con respecto al impacto de esta medida en la producción santafesina de biocombustibles, el secretario de Industria de la provincia, Claudio Mosús, dijo que tras largos meses de gestiones se ha logrado un marco de previsibilidad y un valor que permite que las plantas funcionen y así evitar cierres o despidos. En el 2020 hubo 329 femicidios, según el Observatorio Mumalá, de las cuales 270 son femicidios directos, femicidios vinculados y transvesticidios, lo que muestra un femicidio cada 32 horas, habiendo además 278 intentos de femicidios, mostrando que hubo 300 niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin madre. Pescadores comerciales volvieron a cortar las rutas de la provincia. Uno de los cortes se llevó adelante este martes 5 de enero en el kilómetro 883 de la Ruta Nacional 11, jurisdicción Tacuarendí, en donde los manifestantes interrumpen el tránsito cada 30 minutos por carril hasta las 20 horas de este martes. La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, brindó detalles sobre la campaña de vacunación contra el COVID que continúa en todo el territorio santafesino y se refirió a la situación epidemiológica en el norte provincial, diciendo que la cuarentena sanitaria de Tostado podría replicarse en el resto de la provincia santafesina. El municipio de Villocampo está realizando un importante trabajo de bacheo de la mano oeste de Boulevard Sarmiento, casi Beltrán, por lo que se solicita transitar con precaución por el lugar, dándole continuidad a las tareas de mantenimiento del pavimento urbano, a pesar del receso de gran parte del personal municipal. Reconquista. Se suicidó la madre de dos criaturas y el fiscal dispuso la inmediata exclusión del hogar a quien era su pareja. Ramona María y Tatín Núñez, de 34 años de edad y madre de un nene y un bebé, es la persona que se suicidó. Según confirmó el fiscal de turno, doctor Rodrigo González, informó además su decisión de excluir del lugar a quien era su pareja, Monche Acosta, quien desapareció de la vivienda luego de agredir a su mujer. Te informás primero en estilo propio. Si te gusta, compartilo.